Una vez que una compañía es líder y domina el mercado, debe de tener las cualidades necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el largo plazo. Estas ventajas competitivas pueden generarse de un producto o servicio superior, como puede ser el caso de Nike o Adidas, o de un modelo de negocio superior. Un ejemplo dentro de la cartera de Seller es Booking, que junto con Xperia, domina el negocio de reserva online de hoteles, a pesar de que el consumidor pueda tener la ilusión de elección ya que ambas operan bajo varias marcas. Lo cierto es que ambas compañías tienen un gran efecto red, ya que aglutina a gran parte de la oferta hotelera, pero también a la demanda, ya que tienen una gran cuota mental en el consumidor. Pero ambas presentan ciertas cualidades dada su escala que dificultan la competencia. Por ejemplo, los comentarios y opiniones de sus usuarios generan un gran valor al consumidor, lo cual no es replicable sin alcanzar cierta escala.